Son las fuerzas especiales de élite de la antigua Alemania. Se les conoce como los guerreros fantasma. Una multitud fanática de expertos adistrados en la guerra nocturna. Son hombres que pueden desplazarse silenciosamente a través del bosque. Han cazado desde que eran niños. Ahora no están cazando ciervos, ni osos, ni jabalís. Están cazando romanos. Surgen de la nada. Sembrando el miedo y el pánico entre sus enemigos. En el siglo I d.C., la antigua Roma envía un enorme ejército contra ellos. El desenlace todavía resuena en la historia. Los soldados romanos quedaron atrapados en la trampa perfecta. El emperador Augusto se quedó desolado. Era una derrota personal, además de una gran derrota política. Esta es la verdadera historia de los guerreros fantasma germanos. Alemania, en el siglo I d.C., un lugar salvaje e inhóspito. Es una región enclavada en la frontera septentrional del interior romano, conocida como Germania. Para los romanos, Germania era la última frontera. Era el fin del mundo. Todavía era un bosque antiguo, profundo y oscuro. Era el paradigma del paisaje de los bárbaros. Cuando los soldados se adentran en este escenario, sus mentes se llenan de imágenes de pesadilla. Estaba más lejos de la civilización de Italia de lo que sería posible imaginar. Las tribus germanas locales son violentas e independientes. Tenían una orgullosa tradición de independencia. Las comunidades germanas tenían mucha libertad. Estaban muy vagamente estructuradas. Los miembros individuales de las tribus germanas se consideraban a sí mismos hombres libres. Son hostiles y peligrosos. Los guerreros están adiestrados en el manejo de diversas armas. Los miembros de las tribus germanas eran famosos por luchar con lanzas. La palabra Germania procede de la antigua palabra lanza en alemán. En muchos sentidos, Germania era la tierra de los lanceros. Una lanza es un arma realmente efectiva. Por eso se ha utilizado desde el paleolítico, con las lanzas con punta de piedra, hasta más recientemente, con el uso de una bayoneta al final de un rifle. Lo que consigue una lanza es incrementar el alcance de un guerrero. Esto significa que pueden apuntar a la cara, a los pies, a los hombros, a cualquier parte descubierta de un soldado romano, y acertar. También aprenden a utilizar la onda. Otra arma formidable. John Naylor es un experto en su uso. Es pura ciencia. Lo único que haces es doblar la longitud de tu brazo. Así le das el doble de potencia que si la lanzases con la mano. Al añadir el movimiento giratorio, gana todavía más potencia. Con la práctica, puede ser terriblemente precisa. Un lanzador experimentado podía acertar a 100 o 200 metros de distancia en un objetivo del tamaño de una cabeza. No es imposible realizar entre 10 y 20 lanzamientos por minuto, y si cuentas con 100 lanzadores, puedes lanzar hasta 2.000 piedras por el aire contra el enemigo. Los guerreros germanos combinarían a menudo esta devastadora descarga con otro misil todavía más letal. La jabalina. La jabalina tiene un alcance de entre 10 y 50 metros. No es un arma enorme, de largo alcance, sin embargo, es perfecta para el bosque. Por último, está el arma más básica de todas. El garrote. El garrote es un arma muy, muy eficaz. A pesar de la armadura metálica que llevan los romanos, el garrote deja huella. Puede romper huesos, romper piernas, causar una conmoción cerebral incluso con un casco. para el combate sucio y directo hay pocas armas mejores. Lanzas, ondas, jabalinas y garrotes. Un poderoso arsenal que cualquier joven germano ha utilizado desde la infancia. sus músculos movían estas armas de memoria. Dichas armas se convirtieron en una extensión de su propio cuerpo. Pero son todavía más letales en manos de un grupo concreto de combatientes. Los guerreros fantasma forman un grupo de fuerzas especiales de élite adiestrados para luchar de noche. Los guerreros fantasma eran una fuerza agresiva de gran movilidad y gran motivación. Pero sobre todo estaban familiarizados con el terreno. Era una unidad de operaciones ocultas de guerreros germanos entrenados específicamente para luchar de noche. Se dice que fueron una de las primeras fuerzas de combate en utilizar el camuflaje de cuerpo entero. Algo muy habitual para las fuerzas especiales de hoy en día. Ciertas cosas han permanecido iguales a lo largo de los tiempos. El camuflaje y la ocultación son un elemento fundamental del arte de la guerra y de la supervivencia en el campo de batalla. Pintan sus caras escudos, armadura y armas de negro. Lo único que necesitan hacer es coger la ceniza de las hogueras y el hollín del fondo de sus cacerolas de cocina y embadurnarse. Camuflaje instantáneo. Podían crear la misma clase de patrones moteados que vemos en los tejidos de camuflaje modernos. Difuminan su forma y al difuminar su forma es más difícil que el ojo humano los reconozca de noche. ¿Saben cómo utilizar la oscuridad a su favor? Estaban acostumbrados a operar con bajos niveles de luz. Conocían los trucos, trucos sencillos como doblar las rodillas cuando estás observando al enemigo para que la silueta del enemigo se dibuje contra la luz. El cielo nocturno siempre es más luminoso que el suelo. Son maestros del sigilo. al igual que las fuerzas especiales de hoy en día están adiestrados para acercarse silenciosamente y matar. para los romanos estos combatientes nocturnos son una fuente de leyendas miedo e incluso terror. aparecían de entre los árboles por arte de magia y atacaban de repente y después volvían a esconderse entre los árboles golpeaban con fuerza y huían antes de que te dieses cuenta de lo que había pasado. Tenía que ser algo absolutamente espantoso que se esfumasen antes del amanecer. Nada ha cambiado. La noche sigue siendo amiga de los agentes de operaciones especiales. Es muy típico que en las operaciones de las fuerzas especiales todas las acciones se realicen por la noche. Es un arma obvia que puedes utilizar un arma psicológica es el camuflaje la ocultación consiste en aprovechar tu ventaja del conocimiento local los guerreros fantasma eran el equivalente de los equipos de operaciones ocultas de la actualidad forman una banda rebelde de temibles combatientes que escapan del control de Roma. Es una situación que a Roma acostumbrada al control total la resulta difícil aceptar. En el año 7 después de Cristo el emperador romano Augusto decide que es hora de domar a las hordas germanas y someterlas al imperio. Cree conocer al hombre perfecto para tal misión. Publio Quintilio Varo es un miembro destacado de la aristocalacia romana. Publio Quintilio Varo era uno de los mejores generales de su época. Había sido el secretario personal del emperador sabía perfectamente cómo funcionaba el sistema imperial. Entró a formar parte por matrimonio de la familia imperial era el hombre adecuado en el momento adecuado para el trabajo adecuado. Para Varo dominar Germania parece una misión sencilla. Desplegará los ampliamente probados métodos de Roma para la colonización de tierras extranjeras. A medida que el imperio se ha ampliado los romanos han absorbido a sus habitantes locales y les han puesto uniformes romanos. Cogían a los miembros más destacados de las tribus los traían al redil de Roma y les mostraban los beneficios de la civilización romana. La idea era que se convirtiesen en cierto modo en embajadores de la dominación romana entre su propio pueblo. Estos guerreros asimilados denominados auxiliares aprendían entonces a luchar al estilo romano. Eran efectivamente mercenarios que habían sido incorporados al ejército romano. En Germania Varo está seguro de conocer al auxiliar que puede ayudarle a contener a las hordas rebeldes germanas. Es el comandante de la poderosa tribu de los queruscos que viven al noroeste del país cerca del actual Hanover. Se llama Arminio. Es miembro de lo que podríamos llamar la familia real de una tribu muy poderosa, un grupo muy poderoso. Si creemos a los autores romanos que escribieron que era más inteligente que cualquier otro bárbaro al que hubiesen visto, entonces debemos asumir que debía ser un hombre muy carismático, convincente y probablemente también atractivo, pues estos autores incluso describen sus brillantes ojos oscuros. Tiene 28 años y ha pasado la mayor parte de su vida adulta en el ejército romano. Ahora dirige una unidad de auxiliares. gracias a sus esfuerzos ha sido recompensado con la ciudadanía romana. Roma le ha proporcionado una sólida formación en el arte de la guerra. Era un hombre muy listo que entendía la estrategia y por encima de todo entendía cómo trabajaban los romanos. sabía como los romanos organizaban un ejército de 10.000 o 20.000 hombres. Es considerado como un amigo y aliado de Roma. Pero Arminio no es el súbdito leal que aparenta. Ha viajado a lo largo y ancho del imperio romano y ha presenciado el violento impacto de la dominación romana. La experiencia de la llegada de una fuerza de ocupación romana era muy desagradable. Llegaban y violaban a las mujeres. Se llevaban esclavos, robaban el dinero. Era un puño de hierro en un guante de hierro. era profundamente desagradable. Arminio odia la idea de que esto pueda ocurrirle a su pueblo. Los deseos de resistencia empiezan a madurar en su cerebro. De repente, dentro de la cabeza de Arminio se enciende la luz. Ya ha sido testigo de los abusos romanos en Germania. Pensó, haré lo que haga falta para impedir que eso le pase a mi pueblo. cuando los romanos se encontraron por primera vez con las tribus germanas, existía el recelo de que alguien llegase y les dijese qué hacer. Estaban acostumbrados a vivir a su aire. Arminio se guarda esos pensamientos. Pero en secreto, idea los planes que conducirá Navarro a una batalla histórica y mortal. contra los guerreros fantasma. Hoy en día, Minden es un bonito pueblo a orillas del río Beiser. Hace 2000 años era el campamento de verano de varo. Una guarnición romana aislada en las tierras tribales de Arminio y los queruscos. A finales del verano del año 9 d.C., prepara sus legiones para la marcha anual hacia el sur, hacia sus cuarteles de invierno. De repente, llega Arminio con una importante noticia. Han llegado informaciones de un levantamiento tribal a pocos días de distancia hacia el oeste. Arminio sugiere que las legiones romanas, en lugar de dirigirse inmediatamente al sur, lo hagan primero hacia el oeste para suprimir la revuelta. Varro, sin sospechar nada, accede sin reparos. Varro debía considerar a Arminio como un amigo. Si imaginamos que vivía en un entorno bastante hostil y que de repente había alguien que pertenecía a esos pueblos bárbaros, pero que aún así era uno de los suyos. Para Varro, la idea de que Arminio pueda estar conspirando en su contra es inconcebible. No entendía que la gente no quería a Roma. Era algo completamente ininteligible para él. Es un grave error de cálculo. Confiar en Arminio será el primer gran error de Varro. durante semanas Arminio ha estado preparando sus planes. Está claro que Arminio era astuto y que también era carismático. Ha intentado reunir a los jefes locales y advertirles de los planes de Roma para colonizar sus tierras. No es una tarea sencilla. Los germanos de aquellos tiempos no eran como los de hoy en día. No eran tan eficientes y tan buenos trabajadores en equipo como lo son hoy. Eran desordenados, vagos, ineficaces, primitivos, insoportables y pendencieros. incapaces de hacer algo sin meter la pata. La genialidad de Arminio radica en poner orden sobre toda esta turba. Tuvo que convencerles es, yo soy el hombre que va a lideraros hacia la victoria contra este equivalente de lo que sería el ejército de los Estados Unidos. Convertir a esas tribus díscolas, aunque solo sea para una misión, en un ejército eficaz y letal, en un periodo muy breve de tiempo, es una hazaña napoleónica. Para ganarse finalmente a los miembros de estas tribus, Arminio debe responder a una última pregunta. ¿Cómo pueden combatir el poderío del imperio romano? Hay algo claro desde el principio. Los guerreros germanos nunca podrán derrotar a los romanos luchando en campo abierto. El ejército romano, en lo que se refiere a la guerra convencional, fue la máquina militar más poderosa del mundo antiguo. Con la mejor tecnología, inmensamente disciplinados y altamente entrenados. Luchando en campo abierto, en el primer siglo después de Cristo, los romanos ganaban prácticamente siempre. La clave para la victoria consiste en atraer a los romanos a una situación en la que todo su potencial resulte inútil. La única forma de derrotarlos era atraerlos a un terreno difícil y una vez allí, iniciar una estrategia de guerrilla, de ataques aislados contra ellos. Debes enfrentarte a ellos a tu manera, estrictamente a tu manera. Eso significa que debes utilizar todas las ventajas que tienes a tu disposición, el conocimiento del terreno, el conocimiento de las rutas, de tu propio pueblo y de sus capacidades. se requiere coordinación, inteligencia y un profundo conocimiento del terreno en el que estás luchando. Arminio desvela a los dubitativos miembros de las tribus que ha identificado el lugar perfecto para maximizar sus ventajas. Las legiones romanas tendrán que atravesar el vasto bosque de Teutoburgo. Aquí, entre una arbolada colina a un lado y un pantano al otro, el camino se estrecha convirtiéndose en un cuello de botella natural. Esto significaba que el ejército romano no podría marchar en su formación normal. En lugar de marchar en filas de diez, los soldados romanos podrían marchar como mucho en filas de seis. Iban a sentirse vigeramente incómodos. No era su forma habitual de hacer las cosas. Es un lugar perfecto para una emboscada. Aquí, los romanos quedarán atrapados. Arminio tendrá libertad para atacarles de día y de noche. Será entonces cuando los guerreros fantasma entren en acción. Es un plan inspirado, pero ¿dará realmente resultado contra 20.000 soldados romanos? Las fuerzas romanas parten hacia Mindem. Los espías germanos vigilan su avance. Las legiones van acompañadas de Arminio y sus auxiliares. Por delante de ellos, en las profundidades del bosque, los guerreros germanos preparan su trampa. Arminio les ha descrito exactamente qué deben hacer. Construyen una muralla defensiva al lado del camino. Se extiende a lo largo de 400 metros. Y queda cuidadosamente camuflada para integrarse en el paisaje. El dominio del terreno forma parte básica del adiestramiento y la práctica de las operaciones ocultas de guerra. Es absolutamente fundamental identificar buenos emplazamientos para el principal grupo de ataque y para los equipos de apoyo. No todas las personas requieren necesariamente un árbol para esconderse, pero sí necesitan una lacera o un borde natural sobre el terreno. Es una operación compleja de varias fases y no puede hacerla cualquiera. Cuando las fuerzas de Varos se acercan a la emboscada, Arminio mueve ficha. Se utilizaba a los soldados auxiliares romanos para las labores de reconocimiento. Arminio sugiere a Varos llevarse a sus auxiliares por delante de la fuerza principal para inspeccionar la ruta. Es una práctica perfectamente normal. Varos sin sospechar nada acepta. Es su segundo gran error. Arminio y sus tropas avanzan hacia el punto de la tierra. Entre las tropas romanas, poco acostumbradas a los bosques, crece la preocupación. Toda la información tenía que disgregarse. Tenían que formar una fila y era como un tren de 20 kilómetros de largo que se movía a través de la campiña. La columna de soldados y sirvientes se alarga varios kilómetros. La comunicación se volvió aún más problemática de lo que era al principio. Era imposible que en la retaguardia supiesen qué estaba pasando por delante. A los legionarios nunca les gustó marchar a través del bosque. eran lugares que daban miedo en los que ocurrían cosas malas. Es muy desconcertante. No dispones del conocimiento local de la zona. Normalmente el conocimiento disipa el miedo y es algo de lo que careces por completo. En cada pisada existe una enorme sensación de incertidumbre. una sensación que este ex miembro del servicio aéreo especial Ken Jones ha experimentado personalmente. En Afganistán esos tipos se habían criado con un arma en la mano desde que tenían 11 años. Es un entorno extremadamente hostil. Es como el patio de su casa. Sabes que tienen esa ventaja sobre ti sin importar cuál sea tu nivel de formación o no de habilidad. Era una situación increíblemente delicada y peligrosa para el ejército romano. Pero Varo sin sospechar nada sigue adelante. Estaba incurriendo en lo que hoy en día llamamos la falacia del coste perdido. Cuando has invertido tanto esfuerzo y has depositado tanta confianza en este caso en Arminio sencillamente no puedes creer que no haya valido la pena que pueda volverse contra ti y destrozar todos tus sueños. Es el tercer error de Varo. Y rápido. Poco después la lluvia de proyectiles va seguida del combate cuerpo a cuerpo. Los guerreros surgen de entre los árboles y salen del bosque. No hay lugar para la vacilación ni la duda. Es todo muy rápido y borroso. Estás tan intensamente centrado en esa acción que el tiempo desaparece. Es una sensación que los soldados nunca olvidan. Un tiroteo de unos 15 minutos puede parecer que son apenas un par de minutos. es muy intenso física y mentalmente. Varo está completamente desprevenido. Antes incluso de que se le ocurra la idea de que algo malo puede ocultarse en ese escenario se descubre atrapado en este aprieto. Los soldados romanos cayeron en la trampa perfecta. Frente a ellos estaban los guerreros germanos y también había una inmensa cantidad de ellos detrás lo que significaba que no había forma de que los soldados romanos pudieran darse la vuelta y replegarse. A medida que los romanos caen les arrebatan cualquier objeto de valor. Para el ejército romano era algo espantoso. Ellos entendían que un ejército podía situarse frente a ellos y que podían entablar una batalla formal pero estos guerreros no seguían las reglas. La batalla continúa hasta el anochecer. Finalmente Arminio da la orden de retirada. Cualquiera que haya estado en el bosque de noche ya sea realizando ejercicios militares o no sabe que es un lugar muy, muy misterioso. Hay dioses y terrores y que es un lugar muy diferente de noche que de día. la táctica normal de los romanos habría sido instalarse y montar un campamento. Pero Varo preocupado de no poder escapar del bosque con vida opta por seguir adelante. Este es su cuarto error. Es la hora de los guerreros fantasma. Se pintan las caras de negro. El proceso de camuflaje es también psicológico además del propio acto físico de pintarse. Las manos, el cuello, la cara, las orejas, la parte de atrás de las orejas es como añadir una capa adicional de defensa. Te encierras en ti mismo y sabes que cuando te estás camuflando es que todo se va a volver real. Fijan su mirada en la noche preparando sus ojos para la oscuridad. Normalmente te concedes 15 o 20 minutos para que tu visión se acostumbre al nivel de oscuridad. Todos tus sentidos se audizan. De noche es todo mucho más intenso. Finalmente camuflan sus armas para impedir que brillen bajo la luz de la luna. A continuación al ver aparecer a las fuerzas romanas los combatientes nocturnos se preparan para el ataque. Silenciosamente como fantasmas reptan entre los árboles. Conocen cada sonido y cada sombra. adquieres un sexto sentido para saber qué te espera en la siguiente esquina. Son hombres que pueden desplazarse silenciosamente a través del bosque. Han cazado desde que eran niños. Ahora no están cazando ciervos ni osos ni jabalís. Están cazando romanos. Lo primero que veía un legionario romano era el blanco de los ojos del germano y su espada cayendo sobre él. Surgen de la oscuridad como por arte de magia. Los romanos nunca se han enfrentado pero han nada parecido. Son guerreros o espíritus. Los guerreros fantasma debían de parecerles demonios. El ejército romano debía de estar sometido a una gran presión psicológica. No era el tipo de combate para el que estaban adiestrados. No sabían qué estaba pasando. Desde la perspectiva romana probablemente era todo caótico y extremadamente aterrador. Estaban rodeados por el enemigo, el misterio y el terrible bosque. Los guerreros fantasma causan estragos entre las legiones romanas y posteriormente desaparecen antes del alba. al día siguiente los germanos atacan de nuevo. Infligen todo el daño posible con una superioridad local abrumadora. para ello se requiere una movilidad y una flexibilidad un mando y un control que todavía hoy resultan extraordinarios. el día va seguido de otra noche aterradora. Lo que hacen los miembros de las tribus germanas es aprovechar esa sensación de sentirse en casa entre la naturaleza, de sentirse en casa en el bosque. La estrategia de Arminio era la guerra constante. Quería desgastar a las legiones romanas, asegurarse de que no tuvieran la oportunidad de contraatacar. A la tercera mañana los romanos están desperdigados por todo el bosque. Las legiones exhaustas están desmanteladas y aisladas. Mientras Baro contempla la carnicería, la derrota le mira a los ojos. La pregunta en la mente de Baro era ¿qué puedo hacer? Un comandante de las legiones no tenía la posibilidad de regresar y decir lo siento muchísimo he perdido a todas las legiones. Estaba ante el final de su vida. Adopta una decisión terrible. Baro sabía exactamente qué clase de bienvenida podía esperar de los miembros de las tribus germanas. Lo habrían despedazado, lo habrían clavado en un árbol, les hacían cosas terribles, terribles a los soldados romanos que encontraban. Esa mañana, entre la vergüenza y el miedo, Baro se rinde ante su espada. las fuerzas romanas se desmoronan. Los combatientes germanos se disponen a asestar el golpe final. Tres legiones romanas han sido completamente aniquiladas. es una victoria histórica para los guerreros germanos de Arminio. y los supervivientes romanos son entregados a las sacerdotisas para los rituales de ofrenda de sangre. Clavan sus orejas y manos a los árboles. después de una batalla había una gran cantidad de sacrificios rituales. Las sacerdotisas disponían de enormes calderas y rajaban a los soldados romanos hasta que su sangre caía en dichas calderas. se dice que la ofrenda de sangre sirve para purificar la tierra de la influencia romana. La batalla del bosque de Teutoburgo constituye la mayor derrota romana en más de 200 años. 1.500 kilómetros al sur en Roma reina la ignorancia. Entonces llega un mensajero con una caja para el emperador Augusto. Contiene la cabeza ensangrentada de varo. El emperador Augusto estaba desolado. Era una derrota personal además de una gran derrota política. Se cuenta que daba vueltas por el palacio tirándose del pelo y chillando Varo Varo devuélveme a mis legiones. En solo tres días el imperio romano ha perdido el 10% de su fuerza de combate. Es difícil exagerar la magnitud de la derrota sufrida por los romanos. Se ha abierto un enorme agujero en las defensas fronterizas del imperio romano. Fue tal la vergüenza que las legiones 17 Ava, 18 Ava y 19 Ava fueron eliminadas del ejército romano. Nunca volvieron a utilizarse. Ningún soldado habría querido servir en dichas unidades. Hoy en día en Alemania la victoria en la batalla del bosque de Teutoburgo se recuerda con un monumento arminio. En otro lugar las excavaciones en el escenario de la batalla han desenterrado un sinistro revoltijo de huesos aplastados y armas y se ha reconstruido la muralla defensiva de Arminio. Los guerreros fantasma germanos se han convertido en una leyenda para una nueva generación de alemanes. de Arminio 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 Gracias.